Lo primero que se va a caer es la bolsa. Inmediatamente después vendrá la fuga de capitales. Todo el mundo va a querer proteger su dinero. Se lo van a llevar. El dólar cierra las nubes. Trump nos va a cerrar las fronteras. Los intereses se van a disparar. Se acabaron las inversiones. Nadie va a querer arriesgar su dinero. La gente va a salir a las calles. Unos a manifestarse en contra y otros a favor. Vendrá la discordia. Después la violencia. Y ese será el gran pretexto para la represión. Disolver al Congreso. Imponer el orden. Censurar a la prensa. Callar a los opositores. A río revuelto. El crimen organizado se va a dar vuelo. No va a haber control. El ejército ahora sí va a tomar las calles. Toque de piedad. Escasez de alimentos. No habrá combustibles. Aumento de precios. Confusión. Miedo. Sozobra. Intentos de golpe de Estado. Despidos masivos. Huelgas. Paro. Desempleo. Cortes al suministro eléctrico. Insuficiente abasto de medicinas. Adiós a las pensiones. Los turistas irán a otro lado. ¿Ve ir al cine, al fútbol o al teatro? Mejor ni hablamos. Desapariciones forzadas. Retenes, redadas. Allanamientos. Policía política. Los que eran amigos, ahora serán enemigos. Habrás de denunciar a tu hermano. Los padres entregarán a los hijos. Los hijos, sus padres. La gente del campo abandonará la tierra y tomará las armas. En la ciudad, dejaremos nuestra casa. Y buscaremos refugio. Habrá dos culpables. Los que votaron por ya sabes quién. Y peor aún, los que no hicimos nada para evitarlo. Siete de cada diez mexicanos, no queremos a López Obrador como presidente. ¿Qué falta para ponernos de acuerdo? Aún estamos a tiempo. Por ello, este septiembre 15, los mexicanos saldremos a las calles a dar nuestro grito de independencia. ¡Fuera AMLO!